Las secuelas de la sequía del año 2019 continúan golpeando en diferentes rubros de la agricultura, pues las pérdidas sumaron a más de un millón de lempiras. La emergencia por la sequía que enfrenta Honduras es sumamente preocupante, ante la falta de lluvias y las falsas promesas del Estado por la implementación del sistema de riego en el rubro. Para el año 2019, nosotros fuimos afectados enormemente por el periodo seco prolongado y que fue muy superior a los años anteriores. Este año están anunciando un periodo más seco que el 2019 y eso es preocupante. Sabemos que contra un fenómeno natural como el que esperamos, el gobierno no es mucho lo que puede hacer, sin embargo nos extraña enormemente que estén haciendo campaña aún con los sistemas de riego que no han llegado a nuestro sector. Bueno, con el área que habíamos sembrado esperábamos superar 1.7 millones de quintales, pero sorpréndase, cerramos el 31 de diciembre del año 2019 con 1.053.000 quintales, o sea alrededor de 650.000 quintales son los que se dejaron de producir. Vamos a pasar a los 800.000 quintales, va a reducir enormemente. Sin embargo, la Cámara Hondureña de la Industria y la Construcción asegura que ya se han socializado proyectos para la elaboración a nivel macro de la implementación de sistemas de riego, cuya inversión es de miles de millones de lempiras, y es por ello que se requiere de la participación de la cooperación internacional. Definitivamente sí, van a haber proyectos, nosotros como Cámara de la Construcción hemos estado en las mesas de diálogo, en las que se nos ha estado informando de los diferentes proyectos que van a venir, o sea a nivel macro, no de manera puntual, pero lo mismo se ha estado mencionando que va a haber los proyectos para perforación de pozos, para proyectos de lo que son reservorios de agua, proyectos de sistemas de riego, inclusive para lo que son proyectos de estructura protegida, lo que la gente conoce como invernadero. Obvio esto viene a apoyar lo que es el sector, no vamos a decir solamente agrícola, sino que agropecuario, porque hay una gran necesidad en el campo de todo lo que se refiere a agua. Han sido miles de millones que hemos dejado pasar, que no los utilizamos y se los llevan a otro lado. Cenaos descarta que este 2020 se registren fenómenos naturales, tal es el caso del niño o la niña, sin embargo sí se registran altas temperaturas, pero se espera que a inicios del mes de mayo se registren lluvias, cosa que no es buena para la agricultura. Casi todos los modelos de predicción estacional dicen que vamos a estar bajo condiciones deutras, es decir, no vamos a tener el fenómeno del niño ni de la niña. Cada vez que tenemos niños tenemos sequía por lo general. En enero aquí en Tegucigalpa registramos 30 grados centígrados, que no es nada normal ver temperaturas de esa magnitud. Ya en mayo esperamos que las lluvias sean un poco irregulares al inicio, va a llover bastante en pocos días, eso no es bueno para la agricultura, pero para manejar embalse sí va a ser mejor. Y ya en junio esperamos que las lluvias se normalicen. Con el apoyo en edición Gustavo Cortés, para HCH Noticias Alejandra Navarro.